Hola gente, ¿cómo están? Aquí en Ipora un nuevo video para el canal y hoy estamos aquí en... Bueno, voy a grabar, voy a... Bueno, siempre he querido grabar una serie para el canal. Bueno, desde que empecé me ha encantado, me ha encantado ver series y de videos. Y bueno, me llamó la atención, así que pensé crear una serie jugando Minecraft Pocket Edition. Bueno, lo voy a poner en supervivencia. Espero que les guste el video. A ver, ¿qué nombre le puedo poner? A ver... No me voy a describir más, ¿eh? A ver, ¿qué nombre le podría poner? Sí, este nombre me encanta, ¿eh? Y bueno, así nomás se va a llamar el... La serie. Porque no se me ocurre este nombre, así nomás. Espero que les guste el video. Recuerda grabar con una manita de arriba para más. Y acá voy esperando que empiece el... El mundo que se genere. Ok. Aparecimos en un suculento mundo. Voy a conseguir madera, pero primero voy a matarnos acá. Ven acá, ven acá. ¿Qué le hagas uno? Ay. No soy tan... No me ha ido nada. Qué decepción. Voy a matar una oveja. Si ven que he balajeado el video es que me estoy cargando un juego, por eso va... Por eso va así. Bien, ya tengo... Vamos a romper madera. Si veo que esta serie les gusta, seguiré subiéndola con más frecuencia del canal. Pero por ahora esta serie la subiré todos los... Todos los sábados. Ok. Vamos a romper más de acá. Cada capítulo durará quince minutos nada más. Solo quince minutos. Perfecto, más madera. Ya con esto me hago mi hermosa mesa de crafteo, ocho palos. Y nos vamos haciendo un picote. Estoy detrasado, estoy detrasado, estoy detrasado. Voy a romper esto. Toma. Un señor pico, lo dejo en la mesa de crafteo ahí. Y vamos a pegar un poco. También quiero hacer un hacho de piedra y una espada, vamos. Bueno chicos, mientras que estoy yo picando. Voy a aprovechar a decirles que... Próximamente tal vez habrá otra serie. Tendré dos veces. Una en Minecraft Pi y otra serie en computadora. Que va a ser una serie de mods que todavía estoy preparando para ver que mods van a ver en... serie. Y... Y todo esto. Bueno, acá ya voy a terminar de picar la piedra. Te preguntan por qué estoy subiendo un video en celular. Es que me había aburrido hace que me puse a crear una serie. Una serie nomás para... Para ustedes... Disfrutar. Y eso. Voy a romper eso de acá. Si quieren saber estoy en Minecraft Pi 0.15.1. Y... Hay un problemita que... Ahora con los nuevos enemigos que hay en Minecraft Pi. Me siento un poco inseguro de que maten, eh. Que le haga su sonido. No me están dando nada ningún animal. Una minita. Esta mina se ve suculente, eh. Me agarro un poco de esto. Más de esto. Por acá. Por aquí. Y... Uuuu... 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 Me dejé la mesa. No, no hay idea es que me la dejé. ¿Me la dejé? No, 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 no la dejé, no la dejé. No la dejé, no la dejé. Están retrasado. Me pica todo esto de acá. A ver si hay un poquito de lumen. Ponemos... Mocitas hacen truchitas. Los maten. Listo. Espérate, quiero ver... Miran, está bien fácil. En normal. Ya, listo. Una dolcita. WTF. Lo siento por el sonido, chicos. Es que a mi celular le he puesto esa notificación. Cada vez que me llega una notificación de algo, de... Un nuevo video de algún youtuber o de algún mensaje o algo. Espero que no les moleste. No mames. Tengo muchos nervios, en serio, que me matan, eh. Tengo muchos nervios, en serio, que me matan, eh. Tengo los hermosos. No. No me matan. No lo puedo hacerlo. Tengo muchos nervios, pero... Tengo que volver la suerte a ver. Tengo que volver la suerte a ver. Tengo que volver a la noche. picar hierro para hacerme la armadura lo más antes posible, pero no quiero que los enemigos me maten después. ¿Lol cuánto hierro me he encontrado, eh? También quiero recordarles de que si quieren jugar algún otro juego, por ejemplo juegos de terror, o de algún otro género, solo díganme y yo con mucho gusto jugar. Y todo eso. Bueno, ponemos un poquito. Ah, pero me equivoco siempre poniendo bloques. Esto no es posible, estoy en el retraso. Más androchitas. Una por aquí. Más hierro por acá, eh. Que mal. 24 hierro, tengo que pasar una armadura entera. ¿Más hierro abajo? Sí, más hierro abajo. Solo escuché un sonido de araña, no me encontré ninguna araña ni nada. Solo escuché. Moví a llevarme un poquito más de hierro, ya me voy. ¿Cuánto de carbón? Tengo 17. Un poquito más de carbón por acá. Un poquito más de carbón por acá. Para que no moleste. También el video anterior que había subido de Skywars, eh. El video del camper suicida. Que lo voy a dejar en la descripción si puedo. También pasó lo del mismo sonido, que en una parte del video yo había avisado. De que no se preocupen del sonido, que era solo mi celular. Y era porque tenía el celular ahí mismo cargando el custode de la computadora. De la PC, del ordenador y eso. Me voy a esconder, me voy a esconder. No, un zombi, un zombi, un zombi. Lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. No me pierdo, me voy, me voy de aquí. Vamos a ir a una super subida. Perfecto. Voy subiendo, muy feliz, voy subiendo. Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Espero que no me caiga grave en la cabeza porque voy a gritar. Y muchas veces me muerto por la grave. Lo pegamos por acá, por acá. No creo que sea tan bajo. Si subís de noche voy a bajar de frente y me quedo acá cocinando el hierro. Y luego vuelvo a salir. Vean que graba así que voy a cortar el camino por acá. Por favor, ya quiero llegar a la superficie. Perfecto. Está bien. Plante. Ya no, no, no. No, lo tengo, no, no. No, 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 no. se me rompió el pico que hermoso después voy a ir a conseguir más madera se me está acabando un piquito de piedra en el siguiente episodio llamaré la hermosa casa para que no nos reviente los monstruos por noche si no me equivoco creo que ya estoy llegando a la superficie seguro que es de noche si, seguro que es de noche ya puedo estar mirando de la noche o que está traduciendo o tal vez no esa noche no salte aquí ya como que mucha tierra ¿no? yo voy a subir no, 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 no sabía que era noche sabía que era noche no, 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 no estoy muerto estoy muerto estoy muerto fuck me voy a ir por acá me subo acá y aquí yo me voy a subir joder con el sonido escúchale no puto zombie atrás atrás me voy a matar toma toma a ver, hice una base por favor, por favor que no venga nadie que no me tire un esqueleto por favor por ahora se acaba de hacer una pequeña base acá arriba porque no quiero irse en una casa abajo perfecto no como que muy pequeño ¿no? no, que lo amplio que lo amplio más grande más grande vamos a ir por aquí no tengo piedra demonios bueno me voy cobrando me voy a guardar algunas cosas ya guardamos lo que no nos va a servir este pico ya no nos sirve adiós lanita me guardo esto el hierro también me lo guardo bueno chicos espero que les haya gustado el primer episodio de esta gran serie recuerden apoyar con una manita arriba para más y si no están suscritos pues suscríbanse si les gusta no los voy a obligar bueno hasta la próxima adiós no los voy a ir a la próxima no los voy a ir Gracias por ver el video.